La ciudad de Masaya se paralizó por segundo día consecutivo. Todas las familias cristianas acudieron a la cruzada Buenas Nuevas Nicaragua. Es el momento para unirnos por una sola causa, derrotar todo plan de las tinieblas y que se establezca el principio del cielo en la tierra. Varios días de preparación fueron clave para lograr alcanzar los objetivos de los organizadores, alcanzar la salvación de almas para Cristo. Tres, cuatro meses trabajando y del cual hemos logrado esta unidad. Y en esta unidad está la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ya estuvimos orando todas las madrugadas, desde las cuatro de la mañana, dando también una vuelta simbólica, como cuando derrimaron los muros de Jericó. El último día, que fue el séptimo, dimos siete vueltas. La salmista mexicana Marcela Gándara y su banda dirigió un tiempo especial de alabanzas y ministración. A veces pensamos que Dios nos promete una vida sin problemas, pero la realidad es que vamos a enfrentar muchas cosas, pero Dios ha prometido acompañarnos en el camino para que tú y yo no tengamos que caminar solos. Si tú me estás viendo, no es casualidad, acércate a Dios, Él quiere abrazarte. El tiempo de reflexión estuvo a cargo del evangelista internacional Nathan Morris, quien compartió un mensaje de salvación, esperanza y sanidad. Yo le doy gracias a Dios por esta noche, porque ninguna arma forjada contra mí podrá prosperar. Agradecida con mi Padre Eterno, con nuestro Señor Jesús, que sé que Él sana y salva. Y para la honra y la gloria del Señor, yo sé que soy sana. La cruzada Buenas Nuevas, Nicaragua, seguirá impactando otras regiones del país en los próximos meses del año. El más cercano será en el departamento de Carazo. Alexander Méndez, TV Noticias.